Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino, estamos desde Washington transmitiendo para Delfino con Negocios y tenemos además a Lionel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Lionel? ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias. ¿Cómo está todo por Buenos Aires? Allá en las cosas. Bien, con frío, bastante frío, pero bien. Calor, ¿no? Un poco la diferencia. Sí, aquí en Washington todavía se siente el calor. El verano ya se nos va, pero todavía se siente el calor aquí en Washington. Pues el día de hoy tenemos a dos invitados muy buenos, muy interesantes para toda nuestra audiencia. Vamos a tener a Ignacio Imas, CEO de Cruz y Juegos desde Argentina. Una empresa que produce juegos infantiles para, digamos, estos masivos que se instalan en los jardines, en los playgrounds, en estos espacios de juegos o espacios públicos también de juegos. Tienen unos proyectos muy interesantes de los que vamos a hablar. Además tenemos a Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth, quien además es autora de un libro muy interesante que publicó el año pasado, Estrategias con Calle, Insights y Tendencias del Consumo para la Transformación Cultural. Un tema muy interesante. Vamos a hablar con ella un poco sobre eso y conocer un poco más sobre él. Y también, le agrego Giovanni, que también es autora del libro Desnudando la Mente del Consumidor, que también creo que también está bueno hacerle un par de preguntitas sobre cómo consumimos. Claro, quiero conversar un poco más también sobre eso con ella, para que nos comente un poco su visión, cómo es que ella nos puede explicar un poco también sobre su visión de Latinoamérica. Porque ella dice en este libro, Latinoamérica es como un proyecto empresarial para construirlo entre todos. Entonces vamos a conversar un poco con ella sobre eso. Pero primero vamos a mencionar algunas de las noticias más importantes de la semana. Vamos a hablar sobre, primero que nada, el día de hoy, hace unos minutos, el presidente Trump de Washington hizo una conferencia de prensa en la cual anuncia que se van a reanudar las sanciones a Irán. Eso podría tener un efecto en el precio del petróleo. Aumentando el precio del petróleo, eso es lo que podemos esperar a partir de ahora. Ya que traería algunos, un poco de inseguridad en el Medio Oriente. Es un gran productor de petróleo para el mundo. La cual, si querés te tiro una de tecnología, que Apple llegó a valer 2 billones de dólares. Hacía un año atrás había caído a un billón y las acciones de Apple subieron, hoy en día están en 470 dólares cada acción. Lo que está haciendo es lanzando una estrategia que me parece bastante ambiciosa para captar más compradores de acciones de clase media. Entonces, dentro de un mes, aproximadamente, van a sacar una acción de 170 dólares. Justamente para abarcar un público mucho más amplio de que pueda comprar acciones de Apple. Me parece bastante, nada, me parece bastante acertado, bastante... Bueno, porque son empresas que últimamente están creciendo impresionante en la bolsa. Especialmente, y especialmente, vamos a ver, este trend va a seguir fuertemente en todo lo que sea telecomunicaciones por la digitalización de todo, ¿no? Esto va, además, la entrada de la tecnología 5G o 5G. Estamos viendo una noticia más, justamente, que va conectado con esto. Es que anunció también BlackBerry ya el lanzamiento de su nuevo dispositivo ya preparado para el 5G el próximo año. Bueno, pero BlackBerry ya no estaba muerto, no habían hecho un desastre con la empresa que la terminaron fundiendo. Esto va a ser un regreso de BlackBerry al mercado con un nuevo dispositivo y apuntando hacia la línea 5G. Buena hora. Así que, bueno, toda la suerte del mundo. Así que, también, bueno, o sea, tenemos, bueno, lo que es, bueno, el tema de, bueno, los incendios, estoy viendo acá incendios en California, que se está, pobre gente, la verdad que está, está arrasando bastante. Hay muchísima gente que, nada, que sale entre las llamas, prácticamente. Un estado que acaba en California, un problema con los incendios y que en una situación en la que el Estado y, además, el país está pasando por un momento muy difícil también, económicamente, para poder responder a situaciones como esta, ¿no? Emergencias o crisis ambientales. Además, por un lado, en el Perú llega la noticia de, bueno, el Congreso decide seguir avanzando con el proyecto de quitar los fondos o devolver los fondos de las AFPs a la gente. Esto podría, dicen los expertos, afectar a la liquidez en el mercado, o dólares en el mercado de Perú, lo cual afectaría directamente a la economía, a la bolsa. Podemos ver resultados negativos a esto. Hay mucho, mucha crítica por parte de los expertos. Sería bueno también traer algunos invitados de Perú que nos puedan comentar un poco sobre, sobre su perspectiva. Obviamente, porque en Argentina, cuando lo hicieron, también se salieron las AFPs, como decíamos acá, y que eran manos del Estado toda la parte previsional o de retiros. Pero bueno, nada, sería cuestión de invitar a algún experto en tema, ¿no?, del Perú para podernos contar. Así es, un poco, hablemos un poco sobre la situación en el Perú, que además es algo que se viene, que se ha ido agudizando con el problema del coronavirus, ya que la gente está, digamos, tratando de sacar dinero de donde sea y, pues, están haciendo políticas como esas, en las cuales hay congresistas que están proponiendo la disolución de este tipo de fondos para utilizarlos en estos momentos, ¿no? Lo vemos no solo en el Perú, sino en muchos otros países, además en Chile. Sí, sí. Así que, bueno, nada, por... O sea, acá en América, lo que es Argentina, estamos... Te puedo contar que recién el Congreso, o sea, el Senado de la Nación Argentina aprobó la sesión de una reforma judicial que quiere llevar el gobierno argentino con muchas críticas de la oposición y que creen que no es el momento justo justamente para hacer esta reforma que llevaría años para hacer una buena reforma judicial como el país se merece y no tan apresurada como lo quiere hacer el oficialismo. Nada, en menos de un mes redactaron toda una reforma judicial que prácticamente esto viene desde hace años y ya lo tuvimos a José Benítez, que estaría bueno poderlo un día invitar nuevamente, ¿no? Para ver que nos cuente sobre la ONG que lleva adelante, que es Unidos por la Justicia, para que nos cuente un poquito sobre esto y lo que quieren hacer en Argentina. Así es, y por otro lado también tenemos noticias complicadas desde el Banco Interamericano de Desarrollo, donde Estados Unidos todavía tiene la idea de presentar como candidato a la presidencia del banco, a Trevor Caron, quien está propuesto por el presidente Trump para tomar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Como dijimos anteriormente, es un banco que cuando fue fundado, fue fundado con la idea y con el acuerdo de todos los países en el cual Estados Unidos no presidiría este banco, sería un banco percibido por países latinoamericanos o el resto de países de las Américas, que busque el beneficio de los países en subdesarrollo, o del tercer mundo. Sí, también el gobierno argentino, bueno, también acusaron que desde la Cancillería Argentina pagaron a un lobbyista casi dos millones de dólares para que haga lobby, como es, para que elijan a un presidente del BID que sea argentino. Hay bastante malestar últimamente con el gobierno norteamericano, por lo que se, bueno, lo que se, o sea, el clima que anda ondeando por acá. Eso es, también Trump creo que en un momento la querían dejar en stand-by todavía, por lo que se decía, no lo querían todavía definir el presidente. ¿No es así o...? Así es, así es, bueno, hay mucha discusión todavía al respecto, esperemos todavía a que se definan algunos puntos. Pero vamos con nuestro primer invitado, ¿qué te parece, Lionel? Me parece bárbaro, dale, vamos. Claro que sí, entonces empezamos el día de hoy con Ignacio Imás, CEO de Cruz y Juegos desde Argentina. Bienvenido, Ignacio, ¿te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Gracias, gracias. Para la Argentina. Gracias por la entrevista. Y queremos un poco conocer quién es Ignacio, cómo empezaste con este sueño que se ha hecho realidad Cruz y Juegos y esta visión que tiene la empresa y su visión por cambiar los espacios, y además, bueno, hablaremos más adelante también sobre las alternativas de espacios sostenibles. Bueno, les cuento, esto arrancó en 1992, esto era una empresa familiar y realmente, bueno, como todavía fue mutando, arrancamos a fabricar en su momento Playground Indoors y después empezamos a tener cursales, llegamos a tener 18 sucursales en Argentina, luego tuvimos nuestras cuatro sucursales en Paraguay y en el live. Estamos perdiendo el audio, perdón, Ignacio. Lamentable, estamos perdiendo el audio. ¿Nos oyes? Bueno. Estaría bueno que nos vuelvan a conectar de vuelta. No sé si... ¿Hola? Sí, Ignacio, ahora sí. Sí, pero quedó congelada la imagen. Sí, se congeló la imagen y hemos perdido un poco el audio. Vas y vienes, no te llegamos a entender muy bien. No te oímos ahora. ¿Estás ahí todavía? No, que lo reconecten de vuelta. Si puedes reconectarte rápidamente. ¿Hola? Bien, ahora te oímos. ¿Aló? Ahí está. Que lo reconecten. Ahora sí. Ahora sí te vemos. ¿Cómo estás? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora me escucho bien. Bueno, es increíble que el teléfono funcione mejor que la domiciliaria. Bueno, te contaba desde 1992 que esta empresa arrancó con una empresa familiar, con pocos recursos. Tenemos siete, ocho personas trabajando. Y la empresa fue mutando, fue creciendo mucho. Llegamos a tener 18 sucursales en el país de salas de videojuegos. Que bueno, ahí creo que lo hemos conocido con Leonel. Y tres sucursales en Paraguay. Y desde el año 99 que estamos fabricando juegos para el espacio público. Y hemos transformado más de 5.000 espacios en Argentina. Y exportando 5% de nuestra producción, entre el 5 y el 15, a distintos países de Latinoamérica. Como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú. El año pasado hicimos una exportación a Panamá. Hicimos una exportación a El Salvador. Que se intervino un shopping. Y logramos exportar a España también. Todo esto viene acompañado con una buena trayectoria de calidad. Certificando en ISO 9001, por supuesto, en Norma CIRAN. Y trabajando para certificar en Norma STM. Para tener una calidad adecuada. Consideramos que en Latinoamérica hay un gran mercado. Porque hay muchísimos espacios verdes para transformar. Y hoy en día el espacio verde es fundamental. Porque si no lo transformamos, puede ser un lugar inseguro. Donde haya delito. Donde los chicos vayan a hacer cosas que no queremos. Y preferimos tener un espacio limpio, lúdico, atractivo. Donde puedan hacer ejercicio. Es por eso que vamos mudando año a año. Incorporando bastante personal. Hoy somos 250 personas argentinas. Nos estamos animando a hacer una planta grande. Que estaría inaugurada para fines del 2021. 9000 metros cuadrados. Va a tener una gran planta de pintura. Va a ser el primer tren de planta de pintura más grande de Sudamérica. Que va a pintar hasta 6 metros de largo. Por un 80 por un 20. Con un sistema verde de plaforización. Que lo que hace es que no consume. Ningún producto que sea tóxico para este tipo de elementos. Entonces realmente se están tomando con mucha seriedad. El tema de sostenibilidad del interior de la empresa. La responsabilidad social que tiene la empresa. O ambiental. No solamente producen además. Porque mencionabas que tienen también algunos juegos. O accesorios para los espacios que son sostenibles. Que además producen energía. Que tienen diferentes tipos de juegos. Pero además me mencionas que tienes los sistemas que están utilizando. O que van a utilizar en estas fábricas. Además son sostenibles también. Bueno consideramos que hoy en día transformando el espacio público. No podemos dejar de pensar en el verde. Creemos que hay un gran compromiso de la empresa. Y también hoy en día de la comunidad. De tratar de consumir el mínimo posible. De tratar de reciclar basura. Y creemos que todos estos juegos que estamos fabricando. Producen movimiento. Y ese movimiento se puede transformar en energía. Entonces por eso que hemos diseñado algunos elementos. Que mientras que uno está haciendo ejercicio. Puede recargar el celular. O escuchar música. O generar una luz. Y uno de los proyectos más grandes que hicimos. Fue que una plaza. Que vaya a cierta cantidad de gente a hacer ejercicio. Y que con ese ejercicio, esa energía. Se pueda mostrar a la comunidad. En cuántos voltios se transformaron. En cuántos watts se transformaron. Para poder producir. La misma energía que se consuma de noche. Y a su vez. Tomamos este mismo compromiso. Para que cuando hagamos la planta nueva. Sea lo más verde posible. Y que sea lo más ecológica posible. Siempre pensando en que sea sustentable en el tiempo. Perfecto. Ignacio. Con el tema este del confinamiento. Del COVID. ¿Cómo los agarró? ¿Cómo los agarró parados? ¿Se incrementaron las ventas? ¿Están saliendo más productos para el hogar? O bueno, obviamente. Porque la verdad que lo que tenemos entendido. En los Estados Unidos. Acá también. Y los parques están cerrados. O sea. Entonces como que capaz que. ¿Cómo los afectó? ¿Cómo los agarró ahí? ¿Bien parados? O sea. ¿Cómo fue? Bueno, realmente fue un golpe muy duro esto. Creo que en todo el mundo. Impensado. Incalculado. Y todavía no sabemos cuánto dura. Fue un susto. Porque nosotros veníamos transformando espacios públicos. Que hoy en día los espacios públicos están cerrados. Pensamos que realmente en muy poco tiempo. Nuestra empresa iba a la ruina. Y nos reinventamos. En transformar. En llevar las plazas públicas a las casas. Y después nos dimos cuenta. Que aparte de llevar las plazas públicas a las casas. Porque la gente. Hay mucha gente que está encerrada. Hay gente que está en su edificio encerrado. Y hemos hablado con muchos consorcios. Con muchos emprendimientos. Con muchas empresas constructoras. En transformar las terrazas. Para que los chicos se puedan seguir divirtiendo. Porque creo que hagamos lo que hagamos. Los chicos tienen que seguir divirtiendo. Y es por eso que hoy en día. Estamos transformando muchísimos en Buenos Aires. En Santa Fe y en Córdoba. En las mismas terrazas de todos los edificios. Estamos poniendo un sector lúdico. Y un sector recreativo. Para hacer ejercicio también. Por lo cual las ventas. En él sí nos cayeron por supuesto. Es muy difícil mantener las ventas. En este contexto. Pero esto nos está resolviendo. Nos está ayudando bastante a continuar. Y a pensar que esta pandemia. Tiene que terminar. Tarde o temprano tiene que terminar. No sabemos cuándo. Pero tiene que terminar. Y vamos a apostar. A que cuando la gente vuelva a salir. Creo que va a salir de salir del verde. Va a salir corriendo. Como lo vimos en Buenos Aires. Que están todos los running a correr. Los chicos van a salir a jugar. Y nos vamos a volver a abrazar. Y nos vamos a volver a encontrar. Y nos vamos a volver a ir a barrar y a divertir como antes. Sí, además Cruz y Juegos. Bueno, o sea, yo lo veo. Prácticamente en toda Argentina. Promociona, o sea, o sea, sí, provee todos los juegos de clases para hacer ejercicio prácticamente. Están en todos los municipios, estados, como dicen ustedes. O sea, Giovanni, la verdad que sí, es un tema que creo que nos afecta no solamente a Cruz y Juegos. Afecta a todo el país y al mundo, al mundo entero. Y ahora, esta nueva propuesta que están realizando hacia las residencias, hacia los edificios residenciales. ¿Están buscando no solamente llevarlo a la Argentina? ¿Están buscando llevar esta propuesta también al resto de países donde operan? ¿Y cómo piensan hacerlo? ¿Cómo buscan hacer ese cambio en estos países? Bueno, en realidad nuestro principal competidor siempre fue Norteamérica, ¿no? Porque siempre ustedes tuvieron la mejor calidad, creo que yo. Y China por una cuestión de precio. Consideramos que China va mucho al volumen y al precio. Pero el latino está más acostumbrado a hacer algo a medida, algo temático. Y empezamos a desarrollar, por ejemplo, si vamos a un lugar de un puerto, hacemos un emprendimiento de una plaza pública con forma de barcos. Y si vamos a un lugar de ferrocarril, hacemos un gran tren gigante y que todos los juegas estén estematizados. Entonces, esa forma de personalizar el proyecto, hoy en día, al latino le gusta mucho más porque tiene más grandes superficies. Y consideramos que ese timing que tenemos hoy en día de un barco de China de 45 días, por ejemplo, de Uruguay, de la planta nuestra a Montevideo, son dos días. Entonces, es mucho más viable poder modificar un proyecto y hacer algo a medida. Creemos que hay una gran oportunidad en Latinoamérica y creemos que hay que trabajar muchísimo en conjunto con las comunidades a mejorar esos espacios y a través de los arquitectos de cada alcaldía o cada municipio. Porque hoy se encuentran con una oferta muy chica, muy básica, que es lo que te pueden ofrecer de China o lo que te pueden ofrecer de muy buena calidad y a un precio muy caro de Estados Unidos. Entonces, creemos que hay algo intermedio que podemos hacer nosotros. Y a eso estamos apostando y año a año venimos creciendo. Este año logramos colocar cuatro exportaciones en Brasil. Una de esas para nosotros es muy interesante. Estamos en el primer nivel del pan de azúcar de Río de Janeiro. Estuvimos con el CEO del pan de azúcar, le hicimos una propuesta, le encantó y está instalada justo tres días antes de la pandemia, se inauguró antes de ayer. Por lo cual, creemos que si podemos cumplir ese objetivo, como Leoniel bien contó, que en el 2010 fue llegar de Ushuaia hasta la Quiacca en Argentina, ¿por qué no llegar de Ushuaia hasta Panamá y empezar a trabajar con distintos arquitectos, alcaldías o municipios que hay hoy en día? Y además, también es importante contar que Ignacio, que vos también fuiste uno prácticamente de los precursores en los Juegos Inclusivos, más allá de que, bueno, obviamente todo hoy en día parece normal, pero bueno, vos en su momento es como que empezaste y acá en Argentina no se conocía esto prácticamente. Eso también está... No, no había, no había, la verdad que nosotros tuvimos un problema familiar, un familiar muy cercano, estuvo en silla de ruedas 45 días, estuvimos internados en el Flenni, que es un precioso lugar de recuperamiento en Argentina, y vimos que no había nada. Entonces diseñamos la primera marca para silla de ruedas, la calcita para dos sillas de ruedas, el subidojo para silla de ruedas, y después dijimos, bueno, vamos a animarnos a hablar de inclusión. Cuando hablamos de inclusión no es solamente una silla de ruedas, sino que hablamos que un chico sordo, un chico ciego, un chico con distintas capacidades pueda jugar, y que juguemos todos en el mismo lugar, no que esté separado. La verdad que eso fue un proyecto muy interesante, logramos hacer un proyecto muy lindo en Misiones, junto con UNICEF, que se hicieron 12 localidades, y se está viendo en Argentina como algo normal, como que una persona con discapacidad hoy en día puede ir al espacio público, y me parece que es lo más lindo de este proyecto, que es eso, es lograr la integración en el espacio público. Y por qué no en la parte lúdica, que nosotros podemos aportar. Y Ignacio, para el 2021, ya sé que falta bastante, pero bueno, estamos casi, estamos ya en agosto, si te pones a pensar, ¿qué proyectos más tenés? O sea, más allá de terminar el tema de la planta, ¿a dónde aspirás más o menos? ¿A qué mercados aspirás a conquistar? No sé, o sea, hablaste un poco de Latinoamérica. Lo primero que aspiro es que esta pandemia termine, que creo que va a ser lo mejor para todos. Todos aspiramos a eso. Y la verdad que creemos que seguir continuando con la marca, la marca es muy amigable a mucha gente, a mucha gente le gusta la marca, le gusta lo que transmitimos, le gusta la experiencia que generamos, y creemos que hoy en día podemos estar hablando no solamente de espacio público, sino también estamos hablando de espacio interior privado, como hemos reformado algunos shopping en Buenos Aires, que lo has visto vos, hemos llegado hoy en día a la casa de familia, con algún juego, con algún juguete. Pero queremos salir de lo tecnológico, queremos salir del teléfono, queremos salir del iPad, queremos salir de la tablet, queremos hacer algo que la gente realmente tenga que hacer un ejercicio, que los chicos hoy en día vuelvan a macarse, a subir, a bajar, a treparse, es por eso que creo que vamos a continuar trabajando con la marca, y empezar a hacer dispositivos más chicos, para que te los puedas llevar en una caja, y hoy en día, sea vía Amazon o vía Mercado Libre, que te llegue a tu casa un juego, que lo puedas armar con tu familia, que le compres a tu hija un castillito, y que tu hija no pueda creer que el papá, el rey, le armó su juego, simplemente consiguiendo algún manual, que va a ser por alguna aplicación seguramente, que te diga paso a paso cómo armarlo, y que tu hija o tu hijo te ayuden a armarlo. Ese es nuestro proyecto para el 2021, no sabemos en esta pandemia cuánto tiempo nos puede demorar este proyecto, pero la idea es esa, y tener una planta atrás, argentina, con un producto 100% argentino, o algún insumo de otro extranjero, que donde vos puedas tener repuesto el resto de tu vida, no que compres algo en otro país, y cuando quieras pedir el repuesto, digan no, ya está descontinuado. Perfecto, y también recordar lo siguiente, vos como la empresa, solamente tienen oficinas acá en la Argentina, o pudieron empezar a instalarse en otros países de América Latina? Mira, logramos tener una oficina en Paraguay, que fue la primera, porque tenemos suposales allá, luego logramos tener una oficina con un distribuidor en Uruguay también, estamos con una oficina ahora en Bolivia, y logramos tener una oficina en Chile. Antes de la pandemia estábamos cerrando la oficina en Brasil, Brasil es un mercado más localista, más nacionalista, nos está costando muchísimo, pero bueno, creemos que hay una gran oportunidad, en Brasil todavía está bastante atrasado lo que es el espacio público, como para decir que un tobogán en Brasil, todavía sigue siendo el hormigón, y para nosotros un tobogán de plástico es lo más normal del mundo. Así que te agradecemos muchísimo Ignacio, porque es un claro ejemplo de lo que es la economía naranja, que es lo que tratamos también de transmitir siempre en el programa, como proyectos culturales, innovadores, son creativos, es una empresa que trae soluciones creativas para los espacios, los nuevos espacios que se necesitan en Latinoamérica, y ahora una propuesta sostenible además. Muchas gracias Ignacio, y espero que te podamos pronto una vez más. Queremos que podamos estarte pronto cuando inauguren la nueva planta, y bueno, que nos cuentes novedades, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ambos, y les mando un gran saludo. Que estén bien, cuídense. Muchas gracias Ignacio. Bueno, un claro ejemplo de una empresa de economía naranja, cómo se fue adaptando, y cómo fue mutando, o sea, cómo fue prácticamente abarcando todo América Latina, esta empresa. Y está buscando seguir creciendo, y además se pudo adaptar más o menos a esta nueva realidad, y están viendo hacia dónde va, hacia dónde los va dirigiendo el mercado, ¿no? Mirá, Giovanni, yo cuando los conocí, los conocí, y la verdad tienen pos extremadamente grandes, o sea, vos imagínate que cuando lo, o sea, por eso me pareció importante invitarlos a hacer una nota, porque la verdad me pareció una empresa de vanguardia, que va constantemente innovando, haciendo creer, o sea, son creativos al 100%, y vos imagínate que ellos proveen a espacios muy grandes, y hoy en día están proveyendo a familias, o sea, a que en tu parque puedas poner un, no sé, una, no sé, un tobogán, una hamaca, o un columpio, o una casita, como ellos le llaman casetas, ¿viste? O sea, el tema de la caseta de árbol, así es, totalmente, y pues, también tenemos, además, siguiente invitada, que nos está ayudando, además, vamos a traer a Cristina Quiñones, Cristina Quiñones, CEO, de Consumer Truth, desde Perú, bienvenida Cristina, ¿cómo te encuentras? Hola Cristina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás Leonel? ¿Cómo estás? Gusto. Hola, hola Giovanni, un gusto. Un gusto conocerte, y gracias a ti, por permitirnos esta entrevista, y para hablar un poco más, sobre quién es Cristina Quiñones, tienes un, un récord impecable, además, profesora, autoras de dos libros, universidad de posgrados, en el Perú, es una escuela de negocios, en el Perú, miembro del director de Diners Club, y además, CEO de Consumer Truth, quien además, ha escrito un libro muy interesante, bueno, su segundo libro, ¿verdad? que es el de estrategias con calle, un concepto bastante interesante, que nos va a comentar, pero primero, coméntanos un poco, sobre esta visión, esta visión que tú tienes, de estrategias con calle, ¿por qué estrategias con calle? Bueno, primero, yo siempre he vivido que la calle es fuente de valor, ¿no? Soy psicóloga social, prestada al mundo de los negocios, y en el mundo empresarial, a veces, es números, es mediciones, es ROI, y evita, y todo lo que sabemos, y a veces perdemos de vista, que lo más importante son las personas, a quienes nos debemos, dicho sea de paso, porque si no hay una persona que te quiera comprar, no hay un producto que vender, entonces, entender la calle, es traer el valor del entendimiento humano, a los negocios, para tener un win to win, ¿no? O sea, favorecer a la empresa, evidentemente, con ese entendimiento, de esos insights, culturales, humanos, pero por otro lado, también, satisfacer mejor con productos y servicios, a las personas a las que nos debemos, entonces, la calle es una metáfora, de entendimiento cultural y humano, y creo que además, hoy tenemos exceso de escritorio, y falta de calle. Muy interesante, esa idea, pero, ¿por qué no nos cuentas un poco más a fondo, sobre esta? ¿Cómo se te ocurrió escribir el libro? ¿Cómo, o sea, vos sos speaker, o sea, vos sos psicóloga social, pero, ¿cómo se te ocurrió? Porque la verdad que, nadie se habla. ¿Por qué hablas? Sí, ¿por qué hablas en especial, sobre una transformación cultural? De acuerdo. Bueno, es mi segundo libro, o mi segundo hijo, como digo yo, hijo literario, el primero es, desnudando la mente del consumidor, o sea, el primero es, el insight psicológico, que es, la capacidad de las empresas, para poder, reaprender, a partir del insight, y el segundo era, ya, ok, tenemos que entender la psicología humana, si no, no hacemos negocios, pero después dije, oye, de entorno, la sociedad, los valores, o sea, dirigir un negocio en Argentina, no es lo mismo que en Perú, está claro que, los entornos de negocio cambian, ¿no? El lenguaje, los valores, las necesidades, y a veces, los marqueteros tenemos esa necesidad, o sea, esa patología de extrapolar, nuestra visión del mundo, el resto, ¿no? Entonces, este libro nace con esa visión, de dar luz sobre los invisibles, ¿no? Sobre estas poblaciones, que a veces no, no sé, o sea, tenemos un estereotipo en la cabeza, pero ese estereotipo no, no se condice con la realidad, tenemos una idea de cómo son las madres, y probablemente esa idea paradigmática de madre, sea totalmente distinta a la madre que veamos en la realidad, tenemos una idea de una madre, que es feliz con la maternidad, cuando la maternidad es compleja, dolorosa, caótica, claro, si la vemos desde los comerciales de televisión, todo parece muy lindo, ¿no? No entendemos tampoco la realidad, la realidad cultural a veces de los jóvenes, pensamos que todos son rebeldes y incomprendidos, y muchos de ellos son activistas ciudadanos, nadie hace marketing, publicidad para alguien de 60 o 65 años, ¿no? o sea, a lo que voy es, tenemos necesidad de entender la generación senior desde otro lugar, ¿no? O a veces las mujeres, ¿no? La maternidad, en fin, hay tanta suerte de, yo diría, de disonancia, ¿no? entre la realidad, ¿no? y lo que es un marketing de escritorio, ¿no? Entonces, como lo digo en la portada del libro, ¿no? Muchos hablan de consumidor, pero no se atreven a salir de los escritorios, ¿dónde esperan conocer a un consumidor? En una tabla Excel, salgan, pisen la calle, creo que este acto de empatía, además, yo he sido gerente en Consumer Insights, en una compañía multinacional americana, que es Kraft, yo me acuerdo muchísimo que, a mí me dicen la psicóloga, la subversiva, ¿no? Ya te imaginas lo que se dice. Con eso te cuento todo. No, que Cristina, vamos a ir a la calle. No, que tengo que hacer mi formato, que tengo que reportar, que la venta, que la cuota, ta, 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 tu trabajo es estar en la calle, es estar recogiendo y sintiendo a la gente. No, no tengo tiempo. O sea, nadie tiene tiempo para conocer al consumidor, pero sí después quieren vender, y cuando no logran vender, después se preocupan. Ahora, Cristina, dime por qué no vendo. Entonces, la investigación, en lugar de alimentar ideas, se usa para validar decisiones. Entonces, creo que nos toca, de alguna manera, romper ese estatus cubo mental, por eso hablo de transformación cultural, que es entender que la cultura es tan importante como los números. Es un poco lo que hacen los políticos, no salen a la calle, no ven las necesidades de la gente, y gobiernan atrás de un escritorio. Es prácticamente, creo que les trae consejos a varios, y acá en América Latina. Bueno, tenemos los mismos dolores, te cuento, ¿no? O sea, los latinoamericanos, tenemos los mismos políticos, la misma corrupción, la misma indecencia moral, y lamentablemente, ese tipo de calle, también tiene que ver con el entendimiento que la gente allá afuera está demandando cosas, que a veces las empresas no ofrecen, ¿no? Sensibilidad, empatía, valores, conciencia social, capacidad, además de entender el dolor por el que estamos hoy en pandemia, ¿no? Todo el mundo está pues con los bolsillos más estrechos, ¿no? Y entonces, las empresas empiezan con el hard selling, ¿no? Venta, 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 venta. Oye, oye, al costado de una persona que ha perdido su trabajo, hay un argentino, un peruano, un ecuatoriano que está en una situación de estrés, entender la psicología humana es conectar con la persona y no solamente conectar con el bolsillo, ¿no? Es lo que todos queremos hacer. Y tú mismo mencionas también la toma de decisiones a la hora de la compra también han cambiado con toda esta situación, ¿verdad? Total, hay un tema de estrés, hay un tema, nos pasa a todos los países, todos estamos desbordados, todos tenemos una situación de confinamiento voluntario o no voluntario, obligatorio, entonces la gente está volviendo el refugio, el back to the basics, ¿no? Está volviendo de alguna manera a refugiarse en la casa, en la familia, pero también volviendo un consumo más consciente, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tenemos más ropa de la que usábamos, o más prendas de vestir, nos hemos dado cuenta que teníamos más objetos de consumo, del que realmente consumíamos, había un gasto suntuario, había una suerte de, en fin, ¿no? De compra por impulso, que no era racional necesariamente, y estamos volviendo a reconsiderar y reflexionar realmente quiénes somos y podemos vivir dentro de lo simple, hay una regresión, hay una vuelta a la simpleza, pero desde el valor de lo simple y no de la simpleza como un tema de, ah, producto económico barato, no, 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 o sea, puedo vivir con poco y no necesito más, ¿no? Ahora, el tema de, esta manera de pensar sobre la diferencia entre lo que se ve en números, en lo cuantitativo, y la diferencia con lo que es en la calle, como mencionas, ¿no? ¿Cómo es realmente el consumidor? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que se puede ver en muchos países? Hay un cambio más o menos también en las gerencias de las empresas que están aprendiendo, que es una, son culturas distintas, vemos marcas como, como el, como el, bueno, para mencionar algunas, leyes, por ejemplo, que sacaron en el Perú, por ejemplo, papas con, con sabores peruanos en un momento, así como otros productos, otras empresas han, han tratado de, de conectarse un poco mejor con el, con el consumidor local. ¿Crees que el cambio es los, se está surgiendo lo suficientemente rápido? ¿Hay una conexión real? ¿O este, o este tipo de productos que están saliendo, todavía fallan con conectar? Bueno, ¿qué es el cambio? Sí, porque la mayoría de gerencias ahora están en design thinking, y eso es empatía básica, o diseño de experiencia de usuario, y eso es entender al usuario como cultura customer center, o sea, hay una, hay un discurso por lo menos teórico, y evidentemente las escuelas de negocio están implantando esos cursos, pero una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que en el plan de negocios, bien bonito el enfoque customer centric, bien bonito, pero pregúntale a esa gerente, ¿cuántas veces en verdad ha ido a la calle a conocer al consumidor, cuántas veces su equipo está dispuesto a hacerlo? Ahí es donde siento que hay a veces una, una dificultad de, de, de poner esta teoría, ¿no? en la práctica, porque, y esto es un poco lo que yo impulso como psicóloga, ¿de acuerdo? Yo soy una profesora prestada al mundo de los negocios, y la verdad que no sé por qué tengo empresa, pero a mí lo que me fascina es la docencia, y siento que de alguna manera eso es un poco evangelizar, a mí me gusta decir que hago terapia de gerentes, ¿sí? sino terapia de gerentes que además es más rentable, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, esa terapia de gerentes supone desnudar la mente, mirar la calle, y, y sí, hay ejemplos, no solamente papas leyes en Perú, sino el superfood, de compañías que están recogiendo insumos orgánicos, de compañías que están hablando desde lo local, ¿no? Celebrando, por supuesto, el orgullo nacional también, este, y entendiendo, ¿no? Yo creo que Argentina están, tienen muchas marcas que además respiran ese carácter local, y eso sí sumó, pero siento que el mindset organizacional es 80% pensar, 20% sentir, todavía el pareto está a favor de la razón, los números, la objetividad, el pensamiento lógico, el lineal, sistemático, si no lo puedes medir, no existe, uno o cero, o no vale, entonces, y yo creo más bien el paradigma que puede sumar a esta razón, la emoción, la intuición, la sensibilidad, el espíritu colectivo, y claro, entre unos y ceros hay quebrados, entre blancos y negros hay grises, no todo es binario, desde la perspectiva psicológica, el carácter humano, el entendimiento humano no puede ser constreñido evidentemente a una variable totalmente dicotómica, entonces, creo que todavía las gerencias necesitan navegar en subjetividad, abrazar la inconformidad, y esto que dicen los defensores de la teoría de psicología económica, o behavioral economics, es la racionalidad pero agotada, o lo predeciblemente irracional, y entender la heurística, los saltos cognitivos, entender que los seres humanos somos razón e intuición, que las decisiones de compra, decisiones en la vida, tienen elementos de razón e intuición, entonces, ahí es donde siento que todavía hay una lucha, y creo que iremos avanzando en ella poco a poco. Perfecto, y a ver, y contanos, más allá de que vos sos profesora, del posgrado de, sí, de ISAN, exactamente, bueno, o sea, nada, hace mucho que sos profesora, contanos un poquito cómo, o sea, un poquito de esa rama. Bueno, yo soy de dos padres, profesores, soy una convencida del valor de la docencia, enseño desde que tengo 21, 22 años, muy chiquita, ahora enseño desde los últimos 10 o 12 años, en escuelas solo de posgrado, por un tema de tiempos, básicamente enseño cursos de Consumer Insights, que es pensamiento estratégico, psicología, el consumo, ¿no? que es esto, y investigación, en insights, o sea, todo lo que representa evidentemente, etnografía, la cultura, leer la mente, o leer, ¿no? Invito mucho a mis alumnos también a hacerlo. ¿Qué es tu primer libro, entonces? Mi primer libro nace, en verdad, desnudándome, me duró cuatro años escribirlo, el primer libro fueron cuatro años escribiendo, el segundo libro es un año, ya superé un poquito, pero cuatro años escribiendo, y no me lanzaba, no me lanzaba, porque, ¿qué vale esto? Y un día me encontré con la gerente editorial de Planeta, ¿no? Y me escribió en Twitter, y me dice, pero Eugenia, Cristina, deberías escribir un libro, ¿por qué no? Y yo le digo, ups, la gerente editorial de Planeta, y yo le digo, Eugenia, lo tengo escrito, ya no lo tenía ni creado el resto, por cierto, pero le dije, lo tengo escrito, ya que a la fin de semana, estaba sentada yo en el café, ahí este, ¿no? con el cafecito, y me puso la fecha, lo lancé, y este libro ya se ha editado en Perú, Ecuador, Colombia, en Amazon, igual que el segundo libro, no se ha permitido llegar a muchos países. Bueno, está bueno que lo digas, está bueno que lo digas por los televidentes, que obviamente que lo quieran comprar, lo tenéis en ebook, entonces, y bueno, Amazon, ¿no? Y tienen Amazon Kindle, ¿verdad? Sí, Amazon ebook, ¿no? Estrategias con Calle, tanto, y desnudando la mente del consumidor, porque editado físicamente por Planeta, está básicamente en la región andina, ¿no? Es el favorito de Colombia, pero hoy día todo el mundo es Kindle, el aparato, en fin, digital, así que por ahí lo pueden acceder, y de verdad, para mí no es un libro, es una visión, ¿no? Yo siempre lo digo de esa manera, ¿no? Creo que esa visión que está puesta en el libro es la experiencia, o sea, ¿yo cómo llego a escribir este libro, el primer libro? Porque yo salgo del mundo corporativo, ¿sí? O sea, yo... Eso me quería preguntar, claro, ¿cómo te inspirás con este libro? ¿Me entendés? O sea, porque, claro, vos vimos que trabajás, o sea, vemos que tenés un currículum bastante, o sea, completísimo, y trabajaste en una de las empresas, en varias empresas muy importantes, de lo que es de mundiales, y de latinoamérica. O sea, yo la verdad que estaba en el mundo corporativo, y creo que no me entendían, y yo no los entendía, siempre fui una familia que no correlaciona. O sea, cuando estudié el MBA, yo era la única de letras, y todos mis compañeros del MBA, eran, obviamente, ingenieros, estadísticos, contados, entonces yo siempre he sido como que la, ¿no? La que hacía la pregunta esta, seguramente estúpida para muchos, ¿no? Este, profesor, ¿cómo se netea? ¿Qué significa el TIRBAN? Todo lo que ustedes deben saber mucho mejor que yo. Pues yo, de mi ignorancia, ¿no? Este, empecé a cuestionar muchas cosas, este, empecé a cuestionarlas también en el mundo corporativo, y creo que mi rol fue incomodar un poquito, pero claro, con un costo personal muy alto para mí, porque... Eso es bueno. Es buenísimo. Eso es bueno. O sea, terminé en tercer puesto el MBA, ¿sí? De pura macha nomás, como decimos en Perú, ¿qué es? Y terminé con un premio mundial de innovación en Craft Foods, que lo gané en 180 países en el mundo, gana Perú, premio mundial de innovación, por hacer salir a la calle a la gente, ¿verdad? Por eso me lo gané, por sacar a la media organización, a sentir, a empatizar, y luego hicimos un innovation day y sacamos ideas de productos, o sea, por cuestionar me gané el premio, ¿de acuerdo? Por joder, en otras palabras, así de un buen cristiano. Pero claro, yo al final terminé jodida yo, entonces me pregunté, ¿qué hago en la vida? No, ya renuncié. Pero qué bueno que mencionas justamente eso, porque eso es lo que quería también preguntarte, porque en el Perú todavía, o en Latinoamérica en general, todavía hay mucho miedo por romper con esquemas, algo fuera de la caja, como decimos, innovar, ¿qué es lo que, más allá de lo cultural, porque es un poco la cultura latinoamericana, miedo por equivocarse, en una conferencia que tuve la suerte de hacer, hace unas semanas atrás, para una universidad en el Perú, hablábamos justamente de eso, y decíamos, me preguntaban, ¿cómo podemos romper con esa cultura? Y es un poco, es también crear espacios, ¿no? Es crear espacios que incentiven la innovación, que, entonces, ¿cómo tú ves eso? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo crees que se puede cambiar eso en nuestra región? Creo que cuestionando, ¿no? Cuando yo hablo de Insight, hablo de desnudar la mente de uno, primero antes que desnudar la mente del otro, ¿no? Porque es bien fácil desnudar la mente del consumidor, o del jefe, o del equipo, y no hacer la propia tarea adentro, o sea, tenemos que hacer la introspección, tenemos que hacer ese trabajo con nosotros mismos, reaprender, recuperar la humildad también, a veces, ¿no? En el mundo empresarial, en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Tú llegas a una posición de poder, y ya te sientes el rey, el que los demás no saben, entonces, hay esta situación muy latinoamericana, ¿no? A veces de que escalamos posiciones de privilegio, y nos sentimos privilegiados, y vivimos en burbuja, ¿no? Mental, cultural, social, ¿no? No salimos de ciertas zonas, ¿no? De privilegio en nuestros países, y entonces pensamos que todo el mundo piensa como uno, y por eso hablamos de aspiracionalidad, cuando yo digo aspiracionalidad, ¿para quién? O sea, no todo el mundo quiere parecerse a ti, ¿no? O parecerse a mí, entonces, hay que hablar de inspiración más que aspiración, ¿no? Entonces, creo que hablar de inspiración supone no una, digamos, no una variable económica, sino una variable más bien de ideales, de valores, entonces, hay evidentemente foros de innovación, pero yo lo que hago son terapias, como te digo, le llamo Inside Lab, que son workshops, donde 25 gerentes empezamos a, con una, obviamente, una metodología de innovar la mente, uso mucho pelucas rubias, a veces, cuando tengo gerentes, de banca, sobre todo, de banca, ¿no? Un poquito para que, entre en modo juego, en modo niño, uso a veces mucha plastelina, uso espadas de laurio, como en el que tenía León, o en el Tandercats, juegos, ¿no? Esos juegos serios que a veces, nos invitan un poco a ponernos en una situación, más bien, de recuperar la sorpresa, ¿no? Y a veces, me pasa mucho, me lo cuido y la corbata, no estamos todos, así como que, nadie quiere decir algo, porque claro, en nuestra cultura latinoamericana, este, si voy a decir algo, lo tengo que empezar dos veces, y tengo poder, ¿no? O sea, en cambio, en otras culturas europeas, de repente, son hasta más tranquilos, entonces, acá hay que manejar mucho, este tema del poder, la autoridad, yo les digo a todos, yo me los imagino a todos, este, desnudos, o calatos, como decimos en Perú, ¿no? Y ya, no existen títulos, o sea, cuando estamos todos juntos, generando ideas de innovación, o insights, o sea, no existen cargos, ni apellidos, ni cargos, ni que eres VP, o senior, o no sé, o trainee, o sea, tienes que pensar que al final, lo importante aquí, es que más mentes sumen, más que una, la diversidad de pensamiento, la divergencia de pensamiento, creérnosla, ¿no? O sea, a veces, inclusive invito a consumidores reales, en estos, estas sesiones de innovación, el otro día tuvimos una con Adidas, ¿ya? Y habían unos chicos de 17 años, o sea, que de alguna manera estaban hablando, y decían, oye, pero tú, gerente, voy a las tiendas, y todas las tiendas tienen pura zapatía, no, yo quiero que me guste a una persona, no, yo no escucho a esos influencers que tú dices en YouTube, ¿no? A mí me cansan esos influencers producidos, yo escucho a las mujeres empoderadas, yo escucho a los emprendedores, escucho a, o sea, entonces, los chicos de 17 años haciéndole la tarea, ¿no? Entonces, es un poco como que los gerentes, como que están descubriendo el mundo, ¿no? O sea, el consumidor dictándonos la tarea, ¿no? Entonces, qué rico ejercicio de humildad. Bueno, pero creo que, Cristina, creo que las grandes empresas hoy en día, o, bueno, todas las empresas prácticamente, ya es, o sea, crean el producto de acuerdo a lo que piensa el consumidor, porque antes era como se creaba, de acuerdo a lo que pensaba el CEO de la empresa, y muchas veces, hoy en día, es clarísimo, tenés que salir a la calle, y preguntar, y hacer estos, Focus Group, o como se llamen, exactamente, porque creo que hoy en día, el consumidor tiene mucho poder, que lo que era anteriormente. Y lo lindo es que se están empezando a hacer co-creación, ¿no? Porque antes, digamos, el Focus Group, de alguna manera, es un laboratorio, Entonces, tú escuchás al consumidor, en un lado safe, seguro, detrás de una pantalla, donde tú seguías haciendo tu trabajo ejecutivo, y de vez en cuando, pedías un sanguchito, y escuchabas algo, y luego te ibas a tu casa, sintiendo que habías hecho una tarea, para limpiar tu culpa, pero ahora no, ahora es co-creación, o sea, la misma sala, el mismo poder, la misma agenda para todos, dos horas y resolvamos. Entonces, ¿cuál? Las convivencias entre personas de 60 y 18, mujeres y hombres, gente de diferentes realidades culturales, inclusive ideologías hasta políticas, te diría, lo que hace es que justamente, se genere este efecto sinérgico, que es el que da a luz, por supuesto, a las mejores ideas, ¿no? Que abran la mente, en realidad. Y abran la mente, que desnude la mente, el concepto, es que es el nombre del primer libro, por eso, desnudando la mente, o sea, para mí, la desnudez mental, es la base de la innovación, la base del cambio, cultural, digital, y lo que fuese, pero si la desnudez mental, no le agregas la calle, te vas a quedar otra vez en laboratorio, porque vamos a creer que solamente haciendo, no sé, un focus group, un insight lab, o lo que fuese, en un escritorio, 25 ejecutivos, un hotel de, o sea, no sé, pues de Buenos Aires o de Lima, vamos a descubrir la pólvora, o sea, eso hay que contrastarlo, ¿no? O sea, hay que mirar, hay que salir, o sea, la empatía se entrena. Yo también me pregunto, ¿cómo hayan los insights? Pero es que tú, tú eres psicóloga, es que yo digo que no tenemos que ser psicólogos, pero sí conocer la psicología humana, si estamos en un entorno empresarial, donde hay personas, tenemos que entender a las personas de adentro y de afuera, las de adentro de nuestro equipo, y las de afuera, evidentemente, el cliente o el consumidor, y eso no lo enseña, pues en los MBAs, eso no lo enseña a las escuelas de negocio, es más, a mí me enseñaron que no tenía que intuir, me dijeron, Cristina, no, 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 numerito manda, y todos los que hemos hecho empresa lo sabemos, yo tengo 12 años de empresaria, o sea, yo tuve todos los numeritos para hacer mi flujo proyectado, mi rol, no, o sea, me tiré a la piscina y empecé a nadar, obviamente, algunas las surfé, otras me ahogué, pero, digamos, neteando más y menos, la intuición del empresario es valiosísima, la experiencia, o sea, no siempre tomamos decisiones porque tenemos un estudio de mercado, porque ni plata hay tampoco para tener estudio de mercado todo el tiempo, pero, nuestra sabiduría nace de la experiencia, y la intuición es tan valiosa como la razón, pero creo que no lo hemos hecho. El miedo de intentar y de equivocarse, porque yo siempre digo, y eso también lo hablábamos justamente en esa conferencia, decíamos, es perder el miedo a equivocarse, y porque ellos preguntaban, ¿cómo evitamos el fracaso? Y es que justamente uno no fracasa hasta que deja de intentar, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que hacer para fracasarse? Es el chip latinoamericano que, para poder realmente comenzar a ser competitivos y desarrollar nuestra ventaja competitiva, es justamente desarrollando esa habilidad para adaptarse y cambiar rápidamente, ¿no? Y también ser perseverante, o sea, no bajar los brazos, como decimos acá. Y Cristina, te hago una pregunta, ¿y cómo te afecta ahora todo el tema del COVID? O sea, en tu trabajo, a ver, en el día a día, ¿te afectó? O capaz que no, capaz que, al contrario, te afectó más trabajo. Estoy jodida, pero no vencida, como digo yo. Así decimos todos los cholos peruanos, como decimos, no, yo soy chola, siempre lo he dicho, con orgullo además. Yohani, ¿tú eres peruano? Yo soy peruano, sí, así es, feliz. Ya decía yo, acá me está hablando, ¿no? Acá el porteño es Lionel, ¿no? Así es. Bueno, el cual. Bueno, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo vencido? ¿No? O sea, esta lógica de, todos estamos trabajando cuatro veces más, para ganar cuatro veces menos, o sea, eso es natural, todos estamos reentrando la ola. Desde que empezó la pandemia, creo que, bueno, acá y en todo el mundo, prácticamente, acá en Argentina, siempre un economista amigo, siempre dijo, nos hicimos 20% más pobres, todos, es así, ¿me entendés? O sea, tienes que trabajar muchísimo más, y cobras mucho menos. Sí, pero a veces se gana, y a veces se aprende, ¿ya? Y yo como he tomado esto. O sea, para mí han sido los cuatro meses más felices, y va a sonar totalmente impropio lo que estoy diciendo, ¿ya? Y va a decir, después de tanta muerte, tanto conflicto, yo viniendo a decir esto, pero ¿por qué lo digo? En términos organizacionales y transformación, lo que tú decías, Giovanni, ha sido los cuatro meses de mayor reinvención en mi historia empresarial. En 12 años, yo no me había reinventado, y seguramente les ha pasado a todos ustedes también, como los hemos reinventado todos, y ahí está la humildad, el coronavirus nos devolvió la humildad y la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Yo entré en crisis, porque obviamente empezaron a cortarme, ¿no? Como a todos, las consultorías, porque además la consultoría en Insights, que es inteligencia comercial, lo primero que vas a cortar, ¿no? Proteges el flujo de caja, qué sé yo. Entonces, ¡pucha! Empecé a sentir, ¡ah! ¿Pero qué hice yo? Dije, ¿dónde está la oportunidad? Pa, pa, pa. Yo soy docente, profesora, ok, tengo curso, tengo libro, enseño el posgrado, cursos y learning. Tengo ya como 10 cursos y learning, con varias gente de Latinoamérica, y así, o sea, un poquito de rascar la olla y empezar a rearmarme, ¿no? Luego, ¿cómo piso la calle? Porque ya la calle me la cerraron, pues, y yo hablando de pisar la calle, ¿a dónde voy a pisar? ¿A tu vecino? ¿A la sotea? Pa, pa, pa. Etnografía digital, investigación online, comunidades digitales, pa, pa, empecé a crear con mi equipo. Entonces, nos hemos reinventado, y yo creo que a todos los que tenemos empresa, nos ha tocado, porque o te esfuerzas, o te caes, y cuando te caes, te caes tú, se cae todo tu equipo. Entonces, de tus hombros depende evidentemente de varias familias, de la manera como yo lo pienso. Entonces, hay que proteger a la familia, hay que proteger a la gente, y la manera de hacerlo es haciéndolo. Nada más, yo creo que las crisis aceleran las oportunidades. Exactamente. Y si queremos mirar la parte positiva, esto ha sido mejor que cualquier gerente de transformación digital. Sí, es algo que repetíamos, hemos repetido, creo que casi, diariamente en el programa, es que quien se cae es el que deja de adaptarse, porque todos tenemos que adaptarnos acá a esta nueva realidad, a este nuevo mercado, porque es la única manera, en el mercado siempre está cambiando, no es algo nuevo, el mercado siempre está cambiando, y todos los negocios tienen que adaptarse constantemente a los cambios del mercado. La única diferencia en este momento es que es un cambio radical, ¿verdad? Y tienen que ser capaces de adaptarse más rápidamente, o transformar por completo su modelo de negocio. Y eso es fuerte, difícil, y claro, algunos nos hemos quedado paralizados, ¿no? En el miedo, otros hemos visto el miedo como acelerador, otros estamos surfeando la ola y cayéndonos, pero creo que sumas y restas, en el fondo, si queremos verlo en positivo, creo que hay muchas cosas de estos cambios que van a permanecer, el home office, el de trabajo, ¿no? Las reuniones más eficientes, ¿no? Porque antes, escucha, presencialmente te tirabas dos horas con el cafecito y demás, o sea, ahora tienes una hora, ves a tus hijos, estás en tu casa, entonces creo que hay una serie de cambios que pueden ser satisfactorios y nos van a enseñar muchísimo. Yo hacía mucha conferencia internacional y viajaba mucho, ya estaba cansada de viajar, y ahora estoy feliz, porque doy conferencias desde mi sala, o sea, no me soplo un día de viaje en avión, que la verdad que es tortuso, que entre que vas, que vienes, que sacas la maleta, que llegas al hotel, que te, ay, no, ¿me entiendes? Tendré que cobrar el sexto, o seis veces más, entonces, ahora, feliz, entonces, he descubierto un mundo que para un speaker es fenomenal, porque antes, además te decía, ah, tienes que venir, ¿ah? Porque si querías, pretendías dar conferencias en un auditorio, ah, no, eso no se ve, no se ve bien, o sea, ¿para quién no se ve bien? Y ahora todo el mundo hay apuntado. Gracias. Bueno, a nosotros también nos toca, nos toca también, porque somos speaker, y lo mismo, es un placer, sinceramente, prender la computadora o la cámara, y estar directamente con el mundo, dando la conferencia, es un placer, y es verdad, es lo que, el tiempo que te sacas, y también, si lo vemos del otro lado, el costo que abarata a las empresas, el costo de aéreo, el costo de hotel, comidas, bueno, hay un montón de cosas que, que las mismas empresas, que contrataban antes, se están ahorrando. De acuerdo, un día, un cliente me dijo, Cristina, pero para, porque antes no hacía su cotización de servicio, ustedes que están explicando, sabrán que funciona la cantidad de personas, ¿no? Entonces, ah, ¿cuántas son? ¿no? Así hacen tu brief, ahora, oye, si quieres que sean 3.000, me vale madre, yo voy a cobrar lo mismo, porque, al final de cuentas, o sea, no existe una sala física, antes entraban 100, y así, si por ahí eras suertudo, pues ya te conseguís una sala de 200, ¿no? Y ya máximo 600, ahora pueden entrar por Zoom 3.000, y ya está, o sea, es muy eficiente el costo unitario, entonces yo creo que, eso, Cristina, acá, y te lo llevo a la parte artística, aquí en la ciudad de Buenos Aires, empezaron a abrir los teatros, y, pero lo hacen todo por streaming, y vos imagínate, un, hay una actriz muy conocida, acá en Argentina, va, muchos actores muy conocidos, que están, suponete, cobrando, más o menos, serían 100 dólares, la entrada, y la puede ver todo el grupo familiar, ¿me entendés? antes era 100 dólares por persona, prácticamente, te doy un ejemplo, o sea, es como que, a ver, democratiza, ¿no? Democratiza, y además, la abuela lo ve, lo ve el primo, el tío, qué sé yo, que antes de repente, ni siquiera era un público objetivo, ¿no? O sea, iba simplemente el turista, el turista, le decía que voy al teatro, ahora estamos llegando a un público más democrático, estamos haciendo que la oferta de valor, y se instaura una cultura de teatro, entonces, bajo muchas luces, obviamente, tampoco hay que negar que esto está generando policías estrechos, que hay mucho de esa zona, hay mucha crisis, hay veces que lo que yo he ignorado también, y no con mi equipo. Claro que tú te decías, que tratamos de llevar un buen mensaje a la audiencia, y tratamos de, justamente, de invitar a gente como vos, de que se, de que se, o sea, dar un mensaje que se puede, se puede reinventar, cómo vos, o sea, con todos los estudios que tenés, con todo lo que hiciste, cómo enseguida empezaste a moverte, a dar, y bueno, está bien, hay una pandemia, no puedo salir a la calle, o sea, no puedo, bueno, listo, se me cortan, bueno, hay que reinventarse, y poder justamente, enfocarnos en eso. Recién teníamos otro invitado, también una empresa argentina, como también de, o sea, fabricantes de juegos, juegos enormes, para plazas, parques, y hoy en día, lo están adaptando, al parque de tu casa. A las viviendas, prácticamente. Se empieza a reinventar, y el ser humano, se reinventa, y constantemente, nos vamos reinventando día a día. Esa es la belleza del libre mercado, ¿no? Exacto. A uno se le puede ocurrir una idea, otra a otro, pero al final, va a salir soluciones, para poder cubrir las necesidades del mercado, y quien cambia, y quien le atine a ese segmento, va a salir ganador. Con tal de que no reinventes tu marido nada más, no hay problema. Eso sí, ahí no entro. Ahí no entro. Un placer, esperemos poder tenerte nuevamente con nosotros, obviamente, cuando ya estés invitada, cuando quieras, cuando vengas a tu tercer libro, obviamente, lo podés presentar acá, encantadísimo, ya, la verdad que, un placer hablar con vos, me parece que, no, Giovanni, fue un placer. Así, es muy simpática, y una conversación, una conversación muy enriquecedora, muchas gracias, muy brillante, Cristina, quien es el libro de Consumer Truth, desde Perú. Gracias Giovanni, gracias Lionel, abrazo latinoamericano, y las malvinas argentinas, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Bueno, un lindo programa, Giovanni, la verdad que, o sea, poder tener a dos, a dos grandes, como, como Ignacio Imas, de Cruz y Juegos, Cristina Quiñones, que la verdad que, está buenísimo, poder contagiar esto, en la audiencia, veo que se quedó colgada, que se quedó colgada, en la imagen, pero bueno, ya en cualquier momento, no sé, saldrá, pero creo que, es un lindo mensaje, pudimos, tratar de transmitir, porque, más allá de las pálidas, de, de todo lo que, se está, se está ocurriendo, en el mundo, prácticamente, porque, también, no hay que dejar de decir, que hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que está sin trabajo, hay gente que, que no tiene el pan, para poderle llevar a sus hijos, en la mesa, eh, bueno, creo que, esto es un, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer, con el, con, con este noticiero, eh, tratar de llevar, eh, espacios, eh, perdón, buena, buena vibra a la gente, buena, buena información, información de calidad, eh, que se contagien, que se puedan, eh, o sea, no sé, que mientras nos ven, les podamos sacar, aunque sea, o sea, una idea, una idea, llevar, así es como dices, ¿no? La llevarles la, la información que necesitan para tomar decisiones acertadas. Exactamente. O sea, no solamente como, como dice, eh, Cristina, en lo cuantitativo, en las noticias, lo que sucede, sino además, algo más enriquecedor, ¿no? Un poco lo que realmente está sucediendo, los cambios, cómo me afecta, cómo respondió otra persona, otro empresario, otro negocio, intercambiar puntos de vista, eh, para que, eso es lo que va a permitir comprender, a cada uno de los empresarios que nos están viendo, o emprendedores que nos están viendo, entender los diferentes puntos de vista, y poder tener una perspectiva más, más abierta, no más amplia. Y lo que te iba a decir, en realidad es abrir la cabeza, es saber abrir tu cabeza, y poder ver otros horizontes, cuando, bueno, obviamente, uno, sabemos que cuando uno está mal, siempre, ves, o sea, o sea, no ves el bosque, sino ves el árbol enfrente, o sea, entonces, como que, la idea justamente, es poder, o sea, que tu cabeza se abra, y poder, encontrar otras, otras opciones, para poder salir adelante, y poder, bueno, innovar, crecer, tratar de cambiar, creo que, no sé, creo que fue, dos claros ejemplos, bien de Economía Naranja, como, como este, como los miércoles, son de Economía Naranja, o no, Giovanni. Así es, miércoles de Economía Naranja, donde, sobre negocios creativos, culturales, y cuando hablamos de creativos y culturales, también estamos hablando de escritores, por eso les traíamos, a un analista, a un especialista. Y vamos, y vamos, ya te digo, que vamos a tener muchos, muchos autores de libros, escritores, periodistas, a partir de, de la próxima semana, ya vamos a, a empezar a, no, y creo que este, no sé si, este viernes, también tenemos, o sea, un, me parece, o sea, pero, ya a partir de, de ahora vamos a, a empezar a, a, a hacer un, un mix, de, de todo, porque la verdad, que la Economía Naranja es muy amplia, y, está bueno a cada uno preguntarle, sobre, cómo también se, cómo, cómo tuvo que, cambiar su mente, cómo tuvo que adaptar, cómo adaptarse a, a esta nueva realidad, en la que estamos viviendo. Totalmente, si nos estás viendo, escríbenos en este, en esta, en este video, coméntenos, cómo hiciste Barcambiar, cómo te afectó, también el, los cambios en el mercado, cómo tu empresa, háblanos sobre tu empresa, cómo, cómo cambió, cómo, cómo se adaptó, queremos conocer, y dejar que los demás, conozcan un poco más también, sobre, sobre tu empresa, y tu historia. Así que, vamos, bueno, vamos a regresar, muy pronto otra vez, como todos los viernes, y los viernes, a traerles, más noticias, y, y toda la información, que necesitan, para la toma de decisiones, para todos los empresarios, y emprendedores, de, de Latinoamérica, y, y también de los Estados Unidos. Da igual, así que, bueno, bueno, nos despedimos, ya llegamos, ya son, ya pasó la hora, prácticamente, voló. Pasamos un poquito, pero vale, para todos, vale, así que, bueno, así es, así que, bueno, nos vamos despidiendo, y, y no se olviden, déjenos sus mensajes, sus comentarios, nos encanta escuchar de ustedes, así que, nos vemos, hasta la próxima. Y recuerde, que para más noticias de negocios, visite, delfinoconegocios.com, y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!